La Chugura Que el churito es carnaval Vamos, Cetita, con esa cacharvaya Y cómo suena este violín alay Hay algo que siempre quise saber ¿Quién habría inventado estos carnavales? Hay algo que siempre quise saber ¿Quién habría inventado estos carnavales? Un borracho como tú Un cholero como yo Loco, naso como vos ¡Ay, qué lindo el carnaval! Un borracho como tú Un cholero como yo Loco, naso como vos ¡Ay, qué lindo el carnaval! Vamos, vamos a San Martín A ver si no le pilla a la doña ¡Qué carnaval más chiquito! Hay algo que siempre quise saber ¿Quién habría inventado estos carnavales? Hay algo que siempre quise saber ¿Quién habría inventado estos carnavales? Un borracho como tú Un cholero como yo Loco, naso como vos ¡Ay, qué lindo el carnaval! Un borracho como tú Un cholero como yo Loco, naso como vos ¡Ay, qué lindo el carnaval! ¡Ay, doctorcito Daniela! Quisiera inventar un niñito Pero su mujer me lo pega ¡Qué churito el carnaval! Este es mi marido Yo que permanente así es conocido Este es mi marido Yo que permanente así es conocido Todas las noches sale a tomar Y a la mañana yo quiero curar Todas las noches sale a tomar Y a la mañana yo quiero curar Sueldo para tomar Plata para gastar Un día más como sea Sueldo para tomar Plata para gastar Un día más como sea Vamos, compita Después de la chaya Para ver mejor La casa de nuestro amigo ¡Junierde! ¡Vamos! ¡Sos mi amigo! ¡Sos mi marido! Este es mi marido Yo que permanente así es conocido Este es mi marido Yo que permanente así es conocido Todas las noches sale a tomar Y a la mañana yo quiero curar Todas las noches sale a tomar Y a la mañana yo quiero curar Sueldo para tomar Plata para gastar Un día más como sea Sueldo para tomar Plata para gastar Un día más como sea Sueldo para tomar Plata para gastar Un día más como sea Sueldo para tomar Plata para gastar Hoy día más como sea ¡Sos mi marido! ¡Sos mi marido! ¡Sos mi marido! ¡Sos mi marido! Con sabor a tradición Con ingredientes de preservación de lo nuestro Con gustito, actualidad y reseña El condimento necesario para el alma La música que nos identifica El folclore con la sazón de su conductora Silvia Carvajal ¡Meta y ponga no más! En Cocina con Silvia ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos ustedes? Realmente es un gusto reencontrarnos Y bueno, estar cada sábado aquí para compartir Para poder cocinar Bueno, ahora sí me van a ver en pantalla Me voy hacia la parte de aquí La parte frontal Aquí estoy junto a todos ustedes Para cocinar las recetas navideñas Con ingredientes que tenemos en casa No vamos a hacer nada sofisticado Estoy tratando de ver de la economía Estoy tratando de ver cosas que usted va a encontrar en su cocina Que son fáciles de encontrar Que las podemos tener cualquier día Y además económicas No estamos haciendo un plato gourmet Pero vamos a inventarnos Vamos a cocinar con lo que hay Lo hemos denominado arroz fiesta Un arroz festivo A ver cómo nos sale el arroz festivo Un arroz fiesta Y el otro va a ser un pan de pollo Estamos acostumbrados a hacer el pan de carne Que le llamamos, no es cierto Al horno y todo esto Ahora lo vamos a hacer en otro método de cocción Que va a ser en una olla En una cacerola normal, tradicional Y lo vamos a hacer con pollo Que viene a ser una carne un poco más económica Lo sabroso, lo rico Lo va a poner usted Y lo va a compartir con sus seres queridos Lo más importante Así rapidito, rapidito Agarramos el teléfono Así para compartir Vayan a la página de Facebook Cocina con Silvia Carvajal Ahí le dan like por favor Y compartir Like y compartir Gracias a la señal de PlusTLT Llegamos a todo el departamento de Tarija Muchísimas gracias Gracias a Villamontes TV También que nos lleva con señal online al mundo Y muchísimas gracias a Estación 12 Que también nos lleva a través del audio A diferentes partes del mundo Un gusto muy muy especial Nosotros estamos en Bolivia Estamos situados al sur Y cocinamos con lo que produce nuestra tierra Y cocinamos los platos tradicionales de esta tierra también Redundancia de tierra a tierra Porque realmente es importante Entran a la página de Facebook Si, le dan like Vamos a ir saludando a Mariana León Tejerina A Vicky Yufra A mi cumita Mariel Subieta Muchas gracias por estar ahí A darle like, a compartir Yo voy a dejar el teléfono por aquí Los voy a seguir observando Ustedes van a ver mi coqueto arbolito No es gigante Pero sí ya con ese marco festivo Para compartir con todos Me lavo las manos Me voy a secar las manos Y bueno, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a ir haciendo el arroz graneado Me gusta ir cocinando así parejo No me gusta dedicarme a una sola cosa Y después corretear con lo otro Para esto vamos a Voy a sacar el agua Y ya la tengo hervida Y vamos a poner el arroz El arroz El que tenga en casa Trate que sea el grano lo más entero posible Yo estoy con mi conservadora Porque ustedes entenderán Que hace calor Y las cosas que necesitan refrigeración Se arruinan Se descomponen cuando están al aire libre Porque es bastante el calorcito Tenemos calorcito En tarija Vamos a medir el arroz Ya les dije No es Es necesario que sea el grano entero No vamos a hacer esta receta Con un arroz quebrado Imposible No le digo por ejemplo De la calidad La marca ni nada Porque estamos viendo De que sea accesible a todo bolsillo Entonces Va a estar en la forma Que ustedes van a manipular El producto La forma que vamos a cocinar Este producto Vamos a medir Siempre es bueno medir El arroz Para saber las proporciones Del agua Tengo una taza Tengo una taza Y a ver cuánto más hay aquí A ver Aquí tengo un poquito Me voy a ir con un poquito más Con un poquito más Para completar que sea Media taza Voy a hacer taza y media de arroz Ya Taza y media de arroz Ok Esto lo vamos a hacer graneado No hay Y la misma taza Nos va a servir para El agua Lo ponemos a fuego Nos vamos por un chorrito De arroz Que nos hace falta Siempre para poder hacer El graneado De nuestro arroz Aquí echamos aceite Un chorrito de aceite Agarramos una cuchara Si Yo lo voy a recorrer más aquí Que esté un poco más cerca Ustedes me van diciendo Si me ven bien O quiere que acerquemos La cámara A lo que es esto Bueno El proceso que voy a hacer En este momento No es cosa del otro mundo Pero siempre es bueno Reiterar Porque puede haber Gente nueva Que se suma a la transmisión Recién casados Sí Aquellos que recién están conviviendo ¿No? Siempre uno Quiere aprender Y hacer las cosas bien Eso es bueno En una mujercita Y en los hombres también Este Es importante que los hombres También aprendan a cocinar Y yo felicito a las mamás Que Inculcan a los hombres También en las labores Que Tradicionalmente Ejecutan las mujeres En este caso Que es La cocina Que es Los quehaceres del hogar Porque no se le cae la corona No es más ni menos hombre Aquel que hace Labores de mujer Es lo mismo Que una mujer No es más ni menos mujer Porque desarrolla Labores que hace un hombre Por ejemplo Cambiar un poco Poner un Un Clavo En la pared Cuando se tranca La cañería Del desagüe De De lavaplatos De la lavandería Yo creo que no Están Por favor Señor plomero Cuando no podemos Recién ¿No es cierto? Después Mayormente Las mujeres Somos muy De esas De que decimos Ay no lo vamos a solucionar Hasta que llegue Mejor me fijo Y tratamos De arreglar Y de hacer Bueno Estamos graneando El arroz Hay que estar Mueve que te mueve Del color Que tiene Tiene que pasar A un blanco Intenso Tiene El arroz Es así Medio transparente Pero cuando ya está Graneado Cuando ya ha pasado Por ese efecto Que nosotros Aquí en Bolivia Le llamamos Graneado Se vendría A convertir En un blanco Intenso No dorado Porque dorado Ya estaría Tostado Y no es eso Queremos Granearlo Entonces Mueve que te mueve Siempre bien hidratado Saluditos Silvia me dice Lindo Ver Volver a verte María Estela Argota Medina Besos hasta Santa Cruz María Estela Con unos antojos De las empanadas Bárbaro Bárbaro Sí María Estela Las empanadas Algunas veces Yo creo que Sí para vender ¿No es cierto? Nos avisas Aquí A ver por ahí Si la gente se anima Hay bastantes personas Que entran a la transmisión Que nos observan Desde Santa Cruz De la Sierra Hoy vamos a hacer Un arroz Fiesta Que va a venir A hacer una fusión De lo que es El tradicional Arroz árabe Lo que es el tradicional Arroz cubano Le vamos a poner De todo Así Por eso le estoy poniendo Arroz fiesta No le vamos a No vamos a hacer Uno en específico Porque Ya van Los Lo que son Los Las preferencias Así lo vamos a decir Las preferencias Y bueno Las preferencias En lo que es La cocina Lo que es la comida Son diferentes Hay gente Que no le gusta Las ciruelas pasas En la comida Hay gente Que no le gusta Las pasas de uva A mi por ejemplo En la comida No me gusta Pero hay otras Que les encanta Que les fascina Otras personas Que no les gusta Encontrar frutos secos Como las nueces O como Avellanas No se Pistachos Dentro de la comida Entonces Le vamos a echar Aquellas cosas Que nos guste Yo voy a hacer Un arroz Más o menos Como Con las cosas Que les gusta A los míos En casa Estoy arrancando Con un arroz Básico Graneado Puse Una taza Y media Y ustedes Vieron que se me Terminó La bolsa De arroz Así Era una taza Y cuarto Pero como quiero cocinar Una taza y media Puse De otro Sobre Más arroz Y es Lógicamente De otra calidad Entonces Los arroces Que puse Al último Están más Doraditos O sea Apenas tocan El calor Y se vuelven Un poco más Doraditos No importa No hay ningún Problema No hay ningún Problema Ahí estamos Graneando el arroz Vamos a poner El agua Tengo agua Hervida Para hacerlo Un poquito Más rápido Para esto Les voy a ir Comentando Voy a poner Arvejitas Voy a poner Zanahoria Le vamos a poner El Fideo Cabello De ángel Que vamos a dorar Aparte Vamos a granear Aparte Porque al mismo Tiempo No sale bien Una vez De floja Intente hacerlo Y no sale bien Entonces No lo hagan Junto No graneen El arroz Con este Fideo Juntos Lo vamos a hacer Por aparte Bueno Si ustedes ven Mi arroz Me dirían Eso Está mal Graneado Te hace descuidado De la olla Pero Les comento Que no Que son dos Tipos de arroz Dos Diferentes Y uno Se vuelve Cafecito Y el otro Está ya casi En blanco Intenso Así que estoy Moviendo Para tratar De granear Todo Todo Cuéntenme Cómo van A pasar Las fiestas De fin De año Un saludo Para Carmen Rosa Gutiérrez Muchísimas Gracias A darle Like A compartir Estamos Con dos Recetas Navideñas El día De hoy Ya he subido Las proporciones Es decir Las cantidades De los ingredientes De las dos Recetas De la anterior Transmisión Del pan Relleno Y del embutido Casero Una tipo Mortadela Un salchichón Que viene Bárbaro Porque hace calor Al menos Por aquí Hace calor Y este No sirve Para una picada Para hacer Unos sándwiches Simplemente Para adornar Y complementar Lo que va a ser La cena O el encuentro En navidad En año nuevo Que vamos a tener Con nuestros seres Queridos Entonces Esas dos recetas Que fueron El paso a paso De la anterior Transmisión Ya las pueden encontrar En el canal De YouTube Cocina con Silvia Carvajal Ahí los pueden encontrar Ahí ustedes Ingresan Y están El paso a paso De como lo hice Y las cantidades Están en una fotografía En la página De Facebook Cocina con Silvia Carvajal También Que he subido Foto Más las cantidades Ahí tienen Para no perderse Para que le salga Igual que Me salió a mi O tal vez Mucho mejor Si De mano a mano Varía Ya voy saludando A Cintia Romero Ay que lindo Su emoji Que me envía Fabiola Catari Querida Fabiola Que tanto Tiempo Que no te veo Solo por redes sociales Y Se me hace Que no te vi En el reencuentro De las promociones No Creo que no te vi O no nos encontramos Cerquita Pero Gusto de verte aquí Fabiola Mucho gusto Mucho gusto A Vicky Yufra También la voy Saludando Muchísimas gracias Ayúdenme con su dedito Hacia arriba Que es Like Que quiere decir Que les gusta El contenido Que vamos haciendo Bueno Ya está Mi arroz Graneado Ya les dije Que del transparente Pasa A lo que es El colorcito Intenso Blanco Si Yo les voy a mostrar En primer plano Como está Mi arroz Pero Pero Ustedes van a ver Que hay unos Que están más dorados Hay unos Que están más dorados ¿Por qué? Porque son De dos clases De arroz Puse lo que había Proporciones Vamos a poner Solo dos De agua Por cada Una De arroz Se va Una Y dos Por la taza Y por la media Tendría que ser una ¿No es cierto? Y le voy a poner Media solamente Si hace falta Le voy a poner Un poquito más adelante Cuando vamos a hacer Un arroz Que vamos a mezclar Que lo vamos a Todavía manipular Para el consumo final Tenemos que cuidar Que no se nos desarme Y Si usted hace Lo mismo que yo Como hoy Que puso De dos Clases de arroz De dos Bolsas diferentes Pues entonces Usted va a tener Mucho más cuidado Por eso le puse Dos y media Para lo que es Una Taza Una taza Y media De arroz Voy a sacar Las arvejitas Arvejitas Compradas Así en bolsita Ustedes también Las pueden comprar O si las tienen Congeladas No hay ningún problema Esto es para darle Un poquito De calor De color De color A nuestro arroz Y ya le vamos a echar La sal Y todos los condimentos Vamos a hacer Un arroz Festivo Un arroz De fiesta Oh primo Querido Un abrazo Grande Igualmente Para ustedes Que gusto Verlos Tenerlos Sentirlos Ahí al otro lado De la pantalla Muchas gracias Muchas muchas gracias Deseo de todo corazón Que estén churros Y buenos Y bueno Aquí yo Cocinando Como les comentaba A la gente Un arroz Fiesta Si Allá en Qatar Seguramente Tienen el arroz Árabe Y otras cosas No Bueno Los que han ido Al mundial Los que no No vamos a hacer Nuestro arroz Festivo Aquí Arvejitas Las voy a enjuagar Y voy a cortar Zanahorias Saludos Saludos Voy saludando A quienes están Por ahí Por ahí Creo que va entrando Micuma Maritárraga Saluditos De Zinganis La tradición Buen chuflay En ese fin de año Bien excelente Arvejitas Para que se cocinen En la misma En el mismo arroz Que más vamos a cocinar En el mismo arroz Vamos a cocinar La zanahoria La vamos a cortar En cuadritos Usted ve si la zanahoria Está tierna Si está madura Todo depende Porque le mando a ver Que si está tierna O está madura Porque La El grosor De los cuadritos Para que Cocine A la par Del arroz Porque si usted Hace unos cubos Muy grandes No se van a cocinar Y van a quedar crudos Van a quedar al dente Entonces yo voy a hacer Unos cuadritos Esto es para darle Más color Más vida A nuestro arroz Voy saludando A Luis Augusto Ortega Ceballos También que está Con nosotros En la transmisión Muchas gracias A quienes están Al otro lado De la pantalla También Que nos ven Por televisión Están ocupaditos Trabajando Si los voy saludando Saludos Para las casas De cambio Ahí en el centro De la ciudad Me voy En la zona De los comerciantes Tanto Mercado La Loma Mercado Campesino Y toda esa zona Beso Grande Saludo cordial Muchas gracias Sé que Hay muchos Muchos seguidores Por ahí Que están con el televisor Nos siguen Están siguiendo Las recetas Muchas Muchas gracias A darse el tiempito Agarren el teléfono Entren a la página De Facebook Cocina con Silvia Carvajal Y me ayudan Con un like Si No voy a ganar plata No Simplemente Voy a saber Que usted Estuvo por aquí Por la transmisión Y complementa Bueno La motivación Para que nosotros Sigamos haciendo Este tipo De transmisiones Muchísimas gracias Ahí vamos Estamos de lunes A viernes En lo que son Radio Haciendo radio Si muy temprano De 6 de la mañana 6 y media de la mañana Hasta las 8 Le acompaño A arrancar su día Así que por ahí Si usted quiere Una buena compañía Si temprano Busque radio Luis de Fuentes FM 93.1 Las zanahorias En cubitos Se van a la olla Del arroz Que ya está Graneado Ahora nos vamos Con los condimentos Nos vamos Con los condimentos Que le vamos A poner Que le vamos A poner Le vamos A poner Ajo En polvo Si usted Tiene ajo Normal Se lo pone Igual Le voy a poner Como una cucharilla Más o menos De ajo En polvo Es de acuerdo A los gustos Si usted Lo va a condimentar Como le guste Le voy a echar Orégano Porque me fascina Me encanta Orégano Y le voy a echar Así Una pizca De comino Ahí Tenemos el contraste Del blanco Del Verde Y del Naranja De la zanahoria Ahora si Voy a poner Mis condimentos Por aquí Y vamos A seguir Con la preparación De este arroz Muchísimas gracias A imagen Activa Por mi taza Mi taza Personalizada Con tapa De silicona A quien voy Saludando Los cantores Del Algarrobal Saludos Paisa Silvita Abrazos Lindo programa Muchas gracias Muchas gracias Estos últimos Programas del año Están dedicados Más que todo A lo que es La cocinada No me animo A traer artistas En vivo Invitados Porque No nos da el tiempo Tenemos dos horas Pero no nos da el tiempo Tenemos que concentrarnos Un poquito más En esto Porque estamos haciendo Dos preparaciones Por transmisión Besos Y saludos Para Noemi Guerrero Que tenga un año Realmente lindo El próximo que viene Y que este que está Concluyendo También haya sido Muy fructífero Le deseo Todo lo mejor Mi querida Noemi Guerrero Beatriz Morales Querida Betty Como estas Aquí yo Cocinando Usted también Se hizo una capa En la cocina Así que Por ahí Si me puede pasar Alguna receta De fin de año Va a estar Bárbaro Estamos haciendo El arroz festivo Se secó Todo el agua Baje a mínimo Baje a mínimo Y lo que no echamos Fue sal Porque no me dicen Que no hay sal Tienen que estar Al pendiente Sal Sal a gusto Si Saben lo que me pasó Que cocinamos Picante de pata No se En una transmisión Ni una sola gota De sal Por estar conversando Ahí con ustedes No Y nadie me dijo Nada Nadie me dijo Nada Tienen que estar Al pendiente También Corregirme Por ahí estoy Haciendo algo mal Porque se nos va Se nos va Bueno Le acabo de echar sal Ahí Lo moví No tengan miedo De mover Porque ya está Graneado Un poquito más Ahí Listo 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 Ya Se El agua Está al ras Vamos a decir Del arroz Lo bajé a mínimo Al fuego Más bajito Lo arreglé Lo voy a tapar Y ahora Vamos a dorar El fideo Cabello De ángel Para esto Necesitamos Un pequeño Sartén Un sartén Para hacer El arroz Graneado No No es el arroz Es el fideo Son fideos Y como es poquito Así que lo vamos a hacer Aquí Voy a bajar Esta Caldera Vamos a prender El fuego Por aquí Estamos haciendo Un arroz Fiesta Ya le dije Que hemos Extractado Ideas O lo que es La Las formas Las recetas Del arroz Árabe El arroz Cubano El arroz Chapaco Porque este arroz Vendría a ser Graneado Los otros No son Graneados Ya Mire lo que voy a hacer Aquí Media cebolla Ya Le voy a echar Morrón al arroz Pero el morrón Va a ir Crudo Sí Crudo El morrón crudo Es mucho más rico Agradable Saludable Que el cocinado En el arroz Me gusta más En crudo Y le va a dar Más vida También Cortamos Media cebolla Así En cuadritos Chiquititos Y la vamos a tener Y la vamos a tener lista La cebollita Para agregarle A los fideitos Esperen Miren lo que vamos a hacer Esto está en mínimo El arroz Echamos chorrito De Aceite Y ahora Y ahora hay que echar El fideo Cabello de ángel Pero hay que Desarmarlo Bueno no desarmarlo Sino que hay que Partirlo Aprieta usted así Y ya está ¿Sí? Queda así ¿Lo ven? Bueno Esto se va Al pequeño sartén Porque lo vamos a Dorar Este es muy blandito El fideo Así que Va a acabar de cocinar Ahorita Ahí es lo que termina La cocción del arroz Voy a echar un poquito más Estoy haciendo Una taza Y media De De arroz Y puse dos Niritos Dos ovillitos Del fideo Cabello de ángel Y ahora voy a empezar A A granear También O a tostar Como le llaman ustedes Yo le llamo Granear A que se dore Eso tiene que estar Al pendiente Porque es súper Súper Delgadito Y no queremos Quemarlo Si lo estamos Graneando Ahí Bueno un agradecimiento Especial A Cascada del Sur Orgullosamente Boliviana Que estuvo Con nosotros Durante Toda la gestión Es nuestro patrocinador Permanente Estrella Un agradecimiento A lo que es La industria Tarijeña Tiene una variedad De productos Que son muy buenos Realmente Nosotros somos Afortunados De tener Esta calidad De bebidas En Tarija Producidas En el Sur Para todo El país Bueno yo Moviendo Moviendo Sin perder La mirada Al sartén Porque esto Tiene que tener Un dorado Así General Pero no Quemado Entonces tenemos Que Mover Tenemos que Granear El Fideito Ahí Aquí Estamos Graneando Aquí está Nuestro Arroz Que ya Va Casi Secando Toda El agua Ahí Ya Acabo De apagar El arroz Porque A simple Vista Ya se Acabó Toda El agua Que puse En un Momento Más Voy a Revisar Cómo Está El arroz En cocción Porque no Necesito Que se Florezca Que se Reviente El granito De arroz Necesito Que se Mantenga Sanito Entonces No lo Vamos A Hidratar Demasiado Porque Si no Ahí Si se Nos Florece Se Sobre Cocina Y Tendríamos Un Puré Bueno Ya Logré Que El Fideo Este Todo Graneadito En un Colorcito Café Ahora Esto Se Nos Va A la Olla De Arroz Así Así Como Está Yo Los Voy A Traer Un Poquito Más Cerca Para Que Ustedes Puedan Seguirme Aquí Con Esto Fíjense Ahí Está El cabello De ángel Y Se Va Aquí Aquí Ya Se Cocinó La Primera Tanda De Lo Que Es El Arroz Voy A Echar Todos Los Arrocitos Todos Los Fideitos Todos Los Fideitos Esto Es Cabello De Ángel Es Muy Blandito Muy Blandito Esto Lo Esparcimos Así Vamos a Esparcir Así Y Miren Aquí Lo que Me Falta Es La Cebolla Así Ahí Estamos Haciendo Cebollita Así Sofrita Doradita Como le Quieren Llamar Esto Tiene Otro Sabor Que Se Hubiese Hido A Hervir Aquí Otro Háganme Caso Háganlo Así La Cebolla Por Aparte Le Damos Un Doradito Ahí Sin Que Se Nos Queme Aquí Hice Taza Y Media De Arroz Y Le Puse De Agua Dos Tazas Y Media Acabamos De Echar El Cabello De Ángel Que Está Apenas Dorado Le Echamos Sal A Nuestra Cebolita Ahí En Este Momento Ustedes Le Echan Orégano Y No Saben Cómo Se Potencializa El Sabor Y El Aroba Aquí A La Cebolla Ahí Está Que La Cebolla Se Vuelva Transparente Y Ya Está Ahí Todavía 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 Tengamos Paciencia Mueve Que Lo que Más Les Guste A Los Que Les Guse O Si Tienen Sila Le Echan O Por Ahí Tienen Alguna Alpaca También Viene Bien Aquí La La O Orégano Fresco Pero Si Orégano Doramos Y Ahí Está Cristalina La Cebolla Lo Voy A Volver Nuevamente Al Calor A Nuestra Lo 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 Ahora Con El Con Un Tenedor O El Trinche De Hacer Arriba Ahí Está Fíjese Ahí Esto Está Crudo Vamos A hacer Eso Recién Nuevamente Volví El Arroz Al Fuego Al Fondo Y Nada Más Mezclamos Mezclamos Se Fija Que Le Ligue A Todo El Arroz Ahí Y Y Ahora Se Van A Dar Cuenta Que El Arroz Ya Está Entonces Apaga Y Vamos A De Opción El Vapor Para Esto Nos Vamos A Ayudar De Papel De Papel Y Otra La Bolsa De Nylon Líder O Film Que Ustedes Tengan Ahí Ya Ahí Ahí Papel Si Y Nos Listo Ahí Va a Terminar De Cocinar Arroz Lo han Visto Les repetimos Nuevamente Repitamos A Ver Esto Voy a Poner Bien Por Aquí Para Que No Se Salga El Vapor Hemos Graneado El Arroz Con Zanahoria Y Arveja Hemos Puesto Una Taza Y Media De Arroz Por Dos Y Media De Agua Hemos Sazonado Con Sal Condimentos A Gusto Y Hasta Que El Agua Se Evaporó Por Completo Hemos Graneado Aparte El Fideo Cabello De Ángel Con Un Poquito De Fuego Del Arroz Hemos Mezclado Y Ahora Le Ponemos Un Plástico Para Que Termine La Cocción Con El Mismo Vapor Cerramos La Olla Y Reservamos Ahí Lo Dejamos El Arroz Hasta Más De Un Rato Cuando Sea El Final De La Transmisión Bueno Ahora Ahora Usted Está Con Esa Imagen Ahora Vamos A Arreglar Toda La Cocina Porque Nos Vamos A La Segunda Preparación Un Abrazo Fuerte Prima Querida Jorge Menacho Saludos Kuma Deseando Las Deseando Las Delicias Que Está Cocinando Bueno Kuma Usted También Puede Prepararse La Idea Es De Que Todos Nos Animemos A Cocinar Saluditos Paisa Hola Muy Buena Receta Voy A Ponerla En Práctica Saludos Desde Fraile Pintado Mi Querida Ellos Muchísimas Gracias Cuando Uno Está En La Cocina Que Tiene Que Hacer Ordenar Y Limpiar Me Voy A Limpiar A Ordenar Porque Eso Es Importante Tener En Orden Y Limpio Ya Hemos Avanzado En Un 90% Con El Arroz Les Digo Si Tenemos Un Buen Avance Con El Arroz Solo Falta Mezclarlo Y Hacer Algunos Trabajitos Por Ahí De Mezcla Y Nada Más Si Voy A Arreglar La Pista La Mesa De Trabajo Limpiando Ordenando Algunas Cositas Por Aquí Que No Me Gusta Tenerla Sucia Porque Las Puedo Volver A Necesitar O Dejarla Sucia Si Nos Hace La Montaña Eso Es En La Medida De Que Uno Tiene Tiempo También Yo Lo Voy A Limpiar Esto Si Me Y Ahora Les Muestro A Que Me Voy A Dedicar Vamos A Hacer El Pan De Pollo Listo Los Cuchillos Voy a Poner Este Trinche Creo Que No Lo Voy A Necesitar Nuevamente Si Lo Voy A Necesitar Trinche Para Mezclar Aquí Están Mis Utensilios Por Aquí Ahora Si Mi Gente Querida Les Voy A Decir Que Es Lo Que Voy A Ir Adelantando En La Cocina Mientras Usted También Hace Su Break Va A Comprar Tal vez Se Anima A No Está Nada Difícil Le Vamos A Al Arroz Le Voy Diciendo Choclo Le Vamos A Agregar Rojito Crudo Le Vamos A Poner Perejil Y Por Último Le Vamos A Aquí Unos Frijoles O A ver Que Le Llaman Que Se Llama Aquí En Tarija Unos Porotitos Están Precocidos Del Colo Que Tenga Si Usted Tiene Los Moraditos Los Negritos Le Pone De Eso Que Le Va A Dar Un Color Lo Va A Reavivar Su Arroz Les Pone De Eso Bien Dije Pasas De Uva Tenemos Aceituna También Si Usted Lo Va A Servir Frío Ese Arroz Ahí En Una Bandeja Le Puede Poner Aceituna Podemos Poner Salta Jamón Tocino Dorado La Cuestión Es Rico Esa Es La Ideal Vamos A Hacer Nuestro Pan De Arroz Pollo Miren 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 Está Lo Ve Aquí El Pollo Ingredientes Que Los Voy A Seguir Manteniendo Ahí Refos Pasado Hemos Hecho Enrollar Deshuesado Alguna Persona Se Les Hace Complicado Deshuesar Un Pollo Esa Completa Osea Sacarle Todo Completo Por eso Es De Esta Receta También Hicimos Pollo Relleno Que Sacamos Parte De Los Huesos De Adentro Y Lo A Vezes No Tenemos Dinero Para Pechugas Para Poder Hacer Enrolladitos O Hacer Alguna Entonces Nosotros Compramos Así El Pollo Por ejemplo Lo Compré Y Lo Traje Aquí Voy A Limpiar Entonces Necesitamos Que Estén Molido Un Puré Procesado Bien Para Esto No Es Tanto Así Usted Bien Cortar Primero A Cortar Todo Y Luego A Cortar Así Usted Ve Si Le Agrada Si Puede Consumir El Cuidito De Pollo Lo Pone En La Preparación Y Si No Le Parece Acá Entonces Voy A Saludar A Mónica Sandoval Hasta Yacuiva La Estaba Esperando Hoy Día Quería Ya Que Usted Yo También Muchísimo Dudos Man Salte Extraño Yo También Extrañando Extrañando Cuando Uno Ama Poco Lo Quieren Decir Pero Se Van Por El Otro Lado Dicen Ay Tóxico Dicen No Son Necesarios Extrañas Extrañas También Enamor Aquí En La Casa También Hermano Está Santa Cruz De La Sierra Así Que La Gente Que Me Ve Santa Cruz Puede Ir A Su Presentación Esa Noche En Los Sousa Salud Diana Querida Wendy Fabi Saludos Hasta Allá También Al Querido Sobrinito Besitos Para Él Candisita Silva Está Con Nosotros Jenny Choque Como Le Va Como Está Profe Muchas Gracias Por Estar En La Transmisión Nosotros Aquí Les Invito A Que Me Pongan El Dedito Hacia Arriba Like Para Saber Que Estuvieron En Esta Transmisión Y Compartan Para No Perder Bueno Voy A Deshuesar Esto Lo Voy A Dejar Con Un Tema Musical Por Dos Minutitos Y Cuando Vuelvamos Vamos A Continuar Con Esta Preparación Ya Hicimos El Arroz Ahora Nos Vamos A Ir Con La Preparación Del Pan De Pollo En Un Momentito Más Regresamos Para La Tierra Que Me dio Nacer Se Va La Primerita Tarija Soy Tarijeño De Corazón Lindu Chapaco Buebio Y Canto Lindu Chapaco Buebio Y Canto Canto A Las Aves Y Al Canto En Flor Canto A Mi Tierra De Hermoso Sol Canto A Mi Tierra De Hermoso Sol San Lorenzo Es Un Clavel Y Pacay Es Un Jazmín Y Tierra Tierra Y G Tierra stad Y Tierra gel approve porque it Canto de aquí de lo que vi soy tarijeño de corazón y mucha ¡Suscríbete al canal! 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 Vayan al concierto, a la presentación de la fiesta chaqueña allá en Santa Cruz de la Sierra. Muchas gracias. Aquí estoy sacando a lo máximo de medio bolo. Esto es medio bolo con lo que vamos a trabajar para hacer esta presentación. Lo que estamos haciendo en base a una compra económica. No van a decir que se va a hacer con sus poquitos. Si tenemos más invitados, las familias se van a hacer un pueblo entero. Voy a observar esto por allá. Ahora, me voy a bajar un poco. No olvides que es esta época del año que estamos nosotras. No podemos cortar la cadena porque el momento es rápido. Bueno, entonces, es preferible, sí, que usted haga un pueblo de mi conservadora. Y bueno, al inicio del programa de mi conservadora. Les cuento la historia. Mi querida suegra. Mi querida suegra. Mi querida suegra. Y. Mi madre. Mi madre. Mi conservadora. Y como me encanta. Vamos. Cubeteamos. Cubeteamos todo. Y comenzar a hacer ruido. Si. Usted busque su cuchillo más filoso. Si. Porque hay bastante. Es necesario hacerlo así. Está cortado. Está cortado. Si quiere hacerlo usted con procesadora y tiene la procesadora Si no la tiene, así No necesitamos que esté molido Ahora, si usted tiene un ok Está molido Y que se lo Listo Vamos ahí Difícil Dando las opciones De la forma más fácil Vamos a hacer pan de polio Usted lo puede hacer Al horno En un molde En una budinera O lo puede hacer también En una budinera O lo puede hacer como voy a hacer ahora Envuelto en Un plazo Papel de cocina Exactamente ese Le puse cuero Pero ese no se Aquí tengo parte de la piel Que también Otro tipo de ligamentos Mucho ruido Pero El uso Es bueno Así que Ahí Eso Listo Gracias a Dios Gracias a Dios Graves En casa Así que Utilizar el peito Vean Pero hay Estas Estas Partes Que llegan así Como gelar Realmente Bueno Es desagradable Pero Es una realidad En los pollos ¿No? Estoy mostrando Tal como son las cosas Aquí Bueno El cuerito Lo voy a cortar igual Lógicamente Esto Hágalo lejos Del alcance De los niños Porque ellos Aquí hay un pequeño huesito No tiene que ir Ni un solo huesito Aunque la carne No esté Finamente Molida No esté un puré Pero no tiene que ir huesito Listo Pare de sufrir Ya Deje de hacer ruido Deje de hacer ruido Ya Listo Ahora sí Ya está El pollo Ahí ¿Ven? Bueno Ahora lo vamos a condimentar Y ya vamos a pasar A armar Voy a lavar esto Espérenme Solamente Un minuto Para Lavarme las manos Lavarme todo Y Manipular Vamos a preparar un pan de carne Les voy comentando Que ustedes lo pueden cocinar al horno Si Sin el film Directamente En la preparación O lo pueden hacer en el film Así como lo voy a hacer yo En este momento Ahí Voy lavando todo 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 Lavándome las manos También Y ahora sí Ahora sí Condimentos Y nos vamos a ir Nos vamos a ir Nos vamos a ir A Preparar también Los Lo que vamos a utilizar Para rellenar Nuestro pan Vamos con ajo en polvo Aquí también En vez de echarle El ajo Usted puede echarle El El Quión O jengibre No No hay ningún problema Aquí yo tengo esto Aquí Orégano Orégano seco Que me gusta Le vamos a agregar Un poquito De comino También Le vamos a agregar Lo que va a ser Avena Si Vamos a hacerlo Con avena Si usted No tendría Avena en casa Entonces Le puede poner Pan molido Pan molido Ese pan seco Que tiene ahí Para las milanesas Ese Un poquito De cúrcuma Poquito Nada más Así Le eché La puntita De la cuchara Ya Eh Que más Nos hace falta La sal Sal Igual No se excedan Es preferible Que esté Caima Que esté salado Ahí Ya le eché El comino No es cierto Bueno Lo que vamos a poner A cocinar En este momento Son los Huevíparos Los huevitos Duros Diez Minutitos Y Sacamos eso Traemos Para hacer cocinar Los huevos Vamos a poner Huevo A hervir Vamos Vamos El lente De la Ahí Para compartir Con todos Eso Que anda haciendo Cumina Que delicia Amiga Saludos A la familia Muchísimas Gracias Querida Lourdes Lourdes Saban Hemos tenido La dicha De juntarnos Por siempre Somos seis Dos nos andan Fallando Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos Las cosas de la vida Algunas veces Las que somos así En colegio Luego Luego Nos paramos Un poquito Voy a poner Los huevos ¿Dónde están Los huevitos? Aquí Huevitos De la coplera Del sur Ya están De la coplera Huevitos Usted puede Comprar El por mayor Al por menor Y la De la coplera Si lo tengo Es más que suficiente Para la cantidad Que estoy haciendo Cumita Loide De pollo Con arroz Y esta ¿Qué tal? ¿No? Los títulos Fiesta Ahora estamos Así El pan Huevos Diez minutos Si alguien Me ayuda a controlar A ver Cómo estoy saliendo Estoy saliendo Media cabeza No estoy saliendo Media cabeza Sí Media cabeza Vamos a poner Mejor Esto Ahí Así me voy a trabajar Un poco Ahí Bueno Pollo Tac, 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 picado Con cuchillo Pero No Nada Para Entonces A gusto Ya No maderita, que quiero darle fresco. El orégano aporta, pero no es lo que quiero echarle perejil. Vamos a echarle perejil a un costadito para igualar el perejil. Vamos a echarle perejil a un costadito para igualar el perejil. El orégano me obligó, en otras palabras, a perejil. Vuelvo a jalar. Vuelvo a jalar otra vez. Todo, todo. Ahí tengo uno todavía. Aquí me enseñó, me dijo que es lo que tengo que cortar en la tabla. Por supuesto que me costó, perdí la macuca de la mano. Esta para agarrar así, perejil, por las cantidades, porque no es un mazo grande. Y esta para agarrar, que estaba acostumbrada al pulso. Y bueno, algunas veces el que el matado, el dedo gordo, cuando el cuchillo estaba muy filo. Pero después estaba bien, delgadito, bárbaro. Ok, me acostumbré, luego de que me enseñaron a cortar en tabla. Y ahora no puedo cortar pulso. Me cuesta, me cuesta. Me cuesta. Antes que... Cuando mi mami vendía las empanadas en Expo de Tal. Pues eran dos... Dos de ellos. Dos... Que había que cortar. Entonces muchas veces era cortar mazo por mazo. Y imagínate cortar uno de ellos. O sea, tu tiempo, pero lo hacías rápido. Lo hacías rápido. Pero ahora no quiero ir a cortar. No me cuesta ni idea. Las técnicas te ayudan en algo y te atrasan. Es inútil. Voy a ir contando los diez minutos. Para... Comenzar a... Minutitos. Estén firmes. Y voy... Este perejil me va a servir tanto para el artigo. Poner el perejil aquí al pan. El pan de pollo se va a cocinar. Ponerlo en una olla. En una cacerola. En lo que usted tenga. Ya le dije que puede hacerlo al horno. Puede hacerlo en una pudinera. O puede hacerlo envuelto en un pil, como lo voy a hacer yo ahora. La cuestión es que usted sepa. Que usted se luzca. Que usted tenga algo y sepa en sus próximas fiestas de año. A Rodrigo Gutiérrez. Muchas gracias. Beatriz Salvatierra. También que está con nosotros. A Magdalena Alarcón. Querida Mag... También capa en la cocina. Sí. Y una servieta también, ¿no? Bueno, querida Magdalena. Tiene rústicas. Sigue la... ¿En qué hora? ¿Cuál es el menú? Por favor. Rústica. En el... San Roque. Sobre la calle General Trigo. Ahí está. Delicias. Cosas que usted no va a encontrar en... Otro... En otro restaurante. En otros centros de... Ahí vamos. ¿Cómo va el partido? Muchos están con el partido en ese momento. Ya piqué el perejil. Lo voy a reservar por aquí. Y... Nos vamos a ir a preparar esto. Para tenerlo más compacto, ya les dije, le pueden poner avena, si es el que usted está haciendo dieta y que tiene la avena en casa, o le puede poner pan molido o pan rallado. Ya voy a ver qué encuentro yo en la cocina, en la alacena, para ponerle a nuestro pan, a nuestro pan de pollo. Tenemos pan, 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 y vamos a utilizar el mortero. Aquí está el mortero. ¡Hola, hola! Saludando a la distancia en la calle. Bueno, estamos en vivo aquí. Bueno, como era que se decía, que lo decían en Santa Cruz. Ya me olvidé el nombre de esto. Aquí estamos. Bueno. Pan molido. Sí, tengo aquí unos bizcochos duros. Los vamos a moler. Los vamos a moler. Aquí se muele rapidito. También lo puede hacer en la piedra, en la pecana. Molemos pancito. Para darle un poquito más de firmeza a la masa de nuestro pan de pollo. Una preparación para estas fiestas de fin de año. No necesitamos hidratar el pan, porque ya les digo que el pan es para darle más firmeza a nuestra masa. Nuestra preparación. La que tenemos ahí. Y listo. Ya está. Miren así de rápido. Ahí. Lo suelo. Le vamos a poner dos. Ya está. Tres. Voy a bajar. Voy a reservar esto por aquí. Ahí. ¿Qué más? Ay, no quiero que se me caiga. Vamos a apoyar bien. Ay, necesito hidratación. Hidratación con Cascada del Sur, orgullosamente boliviana. Y bueno, ahí está mi suegra. ¿Cómo está, doña Margie? Saludos a todos en casa por allá, por Caraparí. Agüita, 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 agüita. Ahí está la dueña de la conservadora. Ya lo dije públicamente, no es mi conservadora, es este, pero me gusta mucho. Me sirve para las transmisiones. Ya se la voy a devolver. Ya le voy a mandar con algo. Aquí están los huevos y me voy a fijar porque todavía faltan, sí, faltan dos minutitos más. Y va a estar esto. ¿Qué vamos a hacer? Voy a mover el tupper este, el individual de Cocina con Silvia. Vamos a limpiar la mesa de trabajo. Porque ahora sí vamos a armarnos. Vamos a poner nuestro film. Eso es el tamaño más económico, económico, de todo tamaño. A ver. Mayormente voy a pegarlo en la mesa para tener mejor estabilidad de trabajo. Ya. Y si no se le pide, busque sostenerlo con algo. Aquí voy a buscar el cuchillo para cortar la otra punta. Así que lo voy cortando yo aquí. Ahí, 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 ahí. Estamos haciendo pan de pollo. Hay el pan de carne. Sí. Ahora vamos a hacer el pan de pollo. No es el enrollado tradicional de pollo. No, es diferente. Ponemos otro aquí. La unión aquí en el centro que cruce. Que cruce un buen pedazo. Así no vamos a tener la duda de que se nos abra, de que se nos malogre nuestro pan. Ese es uno de los métodos de cocción. Si quiere hacerlo al horno, mucho mejor. Sí. Lo pueden hacer. No hay ningún problema. Bueno. Ya está listo para trabajar. Lo voy a poner aquí. Los huevitos ya están. Voy a traer agua para ya ir calentando para la cocción de lo que va a ser nuestro pan. Esta vez lo voy a hacer en un sartén de esen. Porque son piezas que no dejan perder el calor. Vamos a enfríar los huevos para pelarlos. Mientras tanto voy a hacer la masa. Eso tenemos que mezclar. Tenemos que mezclar, mezclar, mezclar. Tenemos que encontrar la firmeza. De esta preparación. Ya les dije, esto es pollo picado. Bien picado. Fíjense, ahora está un poco más. Ya no está tan resbaloso, ¿no es cierto? Más que yo le dejé los cueritos de polo. Ya no está tan resbaloso. El pan le da un poco de firmeza. Ya le dije, si por dieta usted tiene que hacerlo con avena. Hágalo con avena. Mucho mejor. No hay problema. Le pone avena. Necesita un poquito más de pan. Me voy a poner lo último que quedaba aquí. Olvido. Ahí. Ahí. Mezclamos. Con esta técnica ustedes evitan de estar deshuesando el pollo o solamente comprando supremas que las venden un poco más caras. Las supremas son las pechugas de pollo. Entonces, aquí utilizamos todo. Cualquier presa de pollo, cualquier parte. Pueden comprar un medio pollo, no hay ningún problema. Asegúrense de que el condimento llegue a todas partes. Por eso amasen. Amasen, amasen, amasen. Mezclen bien. No se puede hacer con cucharas. Si no les gusta tener contacto con los productos, ustedes pueden utilizar guantes. Yo siempre cocino así. Está bien de todos los condimentos. Así que lo que voy a hacer en este momento. Aquí. Aquí. Y lo vamos a armar. Vamos a estirar bien el film. Y vamos a poner esto aquí. Sin miedo. Lo voy a poner por aquí. Y lo vamos a estirar. Lo vamos a estirar. Que quede una capita no muy delgada. Pero sí que nos alcance a cubrir nuestro relleno. Lo ponemos aquí. Así. Y en forma de un rectángulo. Mejor si ustedes lo van armando ahí. Le van dando forma a este rectángulo. Se limpian las manos. Que no quede ningún pedacito de pollo. Para no desperdiciar. Así que todo se vaya ahí. Ahí. Bueno. No lavamos las manos. No lavamos las manos. Voy a aprovechar para lavarme las manos. Vamos. Rápido. Rápido. Hacer el pelado de los huevos. Pelamos los huevos. El arroz ya hicimos en una primera parte. En un momentito lo vamos a terminar de armar, de mezclar. Permítanme poner los huevos. De 8 a 10 minutos. Estos han cocinado 8. Y la yema todavía está un poquito, un poquito blanda. Me están viendo bien, creo que no. Pongamos en primer plano la preparación. Que es lo más importante en este momento. Ahí. Ahí me van a ver trabajar solamente para el armado. Voy a partir los huevos. Y fíjense la yema está un poquito. Ahí. Ahí. Partimos este otro huevo. Y se va ahí. Y ahí. Cabalito. Vamos a limpiar esto por aquí. ¿Qué más le vamos a poner? Le vamos a poner morrón. En tiritas. En tiritas. En tiritas. Morrón. Está crudo. Pueden ponerlo ahumado también. Pongan unas dos tiritas o una sola tira gruesa para que le brinde bastante color. Color y sabor, color y sabor, color y sabor, color y sabor, por supuesto, también. Ahí. Lo vamos a cortar todo esto. Estamos haciendo nuestro pan de pollo. Todo de una forma muy artesano que usted lo puede hacer que no encuentre pretextos para decir no. Ahí. Ahora, ¿qué más? Nos vamos a ir con la zanahoria. Esta no la tenía pelada. Pero ahí se va. Pelamos rápidamente para armar que es lo más importante. Y luego la cocción. Aquí va a ser 30 a 35 minutos. ¿Ya? Eso vamos a poner por aquí. Así. Un gajito más. Ahí y ahí. Ahí. Y vamos a poner del verde de igual manera. ¿Qué dice el llueve o no llueve? Yo digo que sí, llueve. Lueve. Lueve, llueve, llueve. Lueve. Aquí. El perejil. Así. Perejil. ¿Qué más? ¿Qué más le vamos a poner? Le vamos a poner salchichas para los chicos. Y además que la salchicha va a ser un poco más fácil. Al momento del armado. ¿No es cierto? Ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más le quieren poner? Ustedes dicen. Ustedes eligen. Si desean. Si desean le ponen aceitunas. Es depende de los gustos. Ya. Listo. Me lavo las manos porque las manos tienen que estar secas para poder manipular y poder armar esta pieza que es importante. Que estamos haciendo hoy. El pan de pollo. El sartén ya está caliente. Fíjense. Alzo. Esto es lo que nos va a ayudar a armar todo. Ustedes hagan presión aquí. Y. Ahí. Ahí. No se desesperen. No lo hagan rápido. Háganlo despacito. Fíjense. Van haciendo presión. Los deditos hacia adentro. Como dándole la forma. ¿Sí? No dejen ningún. Fíjense que a la primera vuelta. Todos los rellenos. Todo lo que le puse. Tiene que quedar. Esta punta no tiene que irse adentro. Solamente hace presión. Sacan. Y ustedes hacen presión. ¿Para qué presión? Para ir sacando todo el aire que haya entre un pedacito y otro pedacito de polo. Hago otro movimiento más. Ahí. Y voy estirando el film todavía. ¿Sí? Ahora. Pueden traerlo esto para el otro lado. Si la punta ya está cerca. Ustedes lo traen para este otro lado. Ahí. La cuestión es de que ustedes lo trabajen de la mejor manera. Esto es muy manipulable. Fácil de armar. No tienen que tenerle miedo al armado. Ahí. No tiene que quedar dentro de la carne. Pero sí. Tenemos que ya ir poniendo. Dejando una punta. Ahí. Para. Que vamos sellando. Y aquí hacemos el efecto caramelo. Terminamos de sellar aquí. Y aquí en las puntas. Vamos haciendo el efecto caramelo. Sí. Simplemente lo hace rodar. Sí. Ahí. Si usted ve que quedó aire como me quedó a mí. Vuelve a desenvolver. Saca el aire. Y vuelve a dar vueltas esto. Es súper. Fíjense. Si ve que quedó aire. Usted desenvuelve. Hace presión. Sí. Haga presión. Presión caramelo. Ahí. Y vuelve a envolver. De muchas vueltas. Todas las vueltas que usted quiera. Se las da. Ahí. Y seguimos con más. Porque tenemos que estar seguros. De que nuestro pan. Va a estar bien. Si usted ve. Como esta zanahoria rebelde. Que quiere salirse por ahí. Usted. La acomoda. Desde afuera. Se puede acomodar. Se le hace presión. Para el otro lado. Y ya. Aquí voy a poner al revés. Fíjense. Así. Recetas navideñas. Hoy estamos con el arroz festivo. Y estamos con este pan. De. Pollo. Lo más importante de esto. Es la técnica. Y bueno. La cocción. Se va a quedar ahí. Pendiente. Ustedes la van a estar viendo. Le voy a dar dos vueltas. Ahí. Que no hay forma. De que se nos abra. Para nada. Sin embargo. Sin embargo. Lo vamos a atar. Agarra usted un hilito. Una lanita. Lo que tenga. Y hace esta forma de atado. Y hace esta forma de atado. Si o si no quiere. Va haciendo de pedacito en pedacito. Así. 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 Ya me estoy olvidando. Y da la vuelta. Y hace pasar. Ahora sí. Aquí así. Hace presión. Y nuevamente por abajo. Y ahí. Hace presión. Un poquito. Por abajo. Y ahí. También puede hacerlo. De más cerca. Que le va a marcar. Las porciones. Que usted quiere hacer. No hay ningún problema. Y aquí me voy a ayudar. Nuevamente. Del film. Para hacer la terminación. Ahí. Hago la terminación ahí. Y aquí vamos a amarrar. Así. Y listo. Bueno. Esto así. Mi gente. Se va 30. 35 minutos. A una olla. Para cocinarse. Yo lo voy a poner en el sartén. Está hirviendo. Y ahí se va a quedar. Le voy a dar vuelta y vuelta. Porque no está completamente. Dentro del agua. Pero el sabor y todo. Se va a concentrar ahí. Ahora sí. Vamos a irnos al arroz. Aquí. Está el arroz. Miren ustedes. Le habíamos puesto el film igual. Para que termine la cocción. Ahora vamos a necesitar. La guchara. Aquí está. Ahí. Ahí. Estoy botando. Fíjense lo suelto que queda. Y miren que estoy volviendo desde hace rato. Ahí. Bueno. ¿Qué le vamos a agregar a esto? Voy a alzar esto. Voy a hacer una pequeña preparación. Aquí. Para que ustedes lo observen. Ponemos arroz. Así. El arroz. Ahí. Yo no lo voy a mezclar todo. Porque voy a seguir trabajando por aquí. Habíamos puesto tres huevos. Ahora vamos a utilizar el tercero. Dos se fueron para el pan. Y uno se nos va a ir para el arroz. Se dan cuenta que con solamente tres huevos. Con medio pollo. Estamos utilizando muy poquito de verdura. Verduras al gusto. Realmente lo que haya dentro de nuestra heladera. Aquí cortamos en cuatro. Y cortamos. Sin miedo. Usted corte. Ya. Utilizaremos. Nuestros. Nuestras comandas. Porotos. Frijoles. ¿Qué le llama usted? Se pone sus frijolitos. ¿Ya? Usted ve la cantidad que quiere ponerle. Le ponemos perejil. Perejil. Si le gustan los frutos secos. Como pasas de uva. Le gustan a usted. Las nueces. Avellanas. Este tipo de frutos secos. Le puede poner tranquilamente. A la preparación. Aquí vamos a cortar. Los morrones. Ahí estamos gente. Cocinando en vivo. No tenemos nada preparado. Nada adelantado. Todo lo hacemos en vivo. Porque queremos mostrarles a usted. En tiempo real. Que en dos horas. Podemos tener ya nuestras preparaciones. Yo por el tema. De que les voy explicando. Cosa por cosa. Las técnicas y todo eso. Tal vez me retraso un poco. Pero tranquilamente. En dos horas. Podemos tener. Estas preparaciones. Estas dos preparaciones. Morroncito rojo. Morroncito verde. Sin miedo. No son feos. Son muy agradables. En crudo. A mí me agrada bastante. Ahí. ¿Qué más me falta ponerle? Háganme el recuerdo. Me hace falta. Y no lo traje. Es el abrelatas. Así que vamos a abrir. De la forma tradicional. Un saludo especial. Para la gente que nos está viendo. En provincia. A gente que nos sigue. Desde los diferentes barrios. De la ciudad de Tarija. Muchísimas gracias. Muy agradecida. Complacida. De tener. La preferencia. De ustedes. Y voy. Vamos a sacar. Choclos. Choclitos. 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 Está enojadita la lata. Como que no quiere. Me voy a deshacer del agua. De los choclos. Ahora sí. El choclo es para darle color. Más que sabor. Porque los choclos. Van con el amarillo. ¿No es cierto? Amarillo. 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 Si usted tiene unos tomates. Realmente de esos fabulosos. Cherries. De esos bien chiquititos. Pues le va a ayudar bastante. Fíjese ahora con este mismo trinche. Con este tenedor. Empezamos a mezclar. Así mezclamos. Y está nuestro arroz fiesta. Ya les digo que ustedes le van poniendo lo que más les agrade. Lo pueden sazonar al arroz. Con las verduritas. Con los condimentos y especias que más les gusten. Y ahí está. Nuestro arroz. Listo para consumirlo. Y bueno. Me voy a ir con un primer plano. En lo que es la cocción de nuestro pan. Ahí está. Ahí está el arroz. Concluido. Ahí va. Les voy a mostrar un primer plano. Para que se animen. Para que se antojen. Ahí. Anímense a prepararlo. Le pueden poner todo. Aquello que a ustedes más les guste. Aquí puede ir salchicha. Puede ir algún fiambre. Pueden ponerle tocino doradito. También va perfecto. Yo en este caso no quise ponerle ningún fiambre. Ni nada. Porque quiero acompañarlo con el pan. Por el motivo que estoy haciendo coser en una escen. Y estoy haciéndolo. Es de que no le puse agua hasta el final. Aquí a unos 15 minutos le voy a dar la vuelta. De esta parte que se vaya para abajo. Y listo. Nada más. Aquí va a estar aproximadamente 30 minutos. En esta pieza ese. Y va a cocinar tranquilamente. Lo hacemos enfriar o tibio. Y recién le vamos a sacar todo el envoltorio. Y estaría listo para la presentación. Nuestro pan de pollo. Y aquí está el arroz. Lo vamos a dejar ahí cocinarse. Media horita. Bueno. Ahorita sería unos 20 minutos ya. Porque está cociendo. Nuestro arrocito listo. Para que usted lo disfrute. Usted lo acompañe. Con sus mejores comidas. Bueno, 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 bueno. Me voy a ir a saludarlos. Allá de fondo está nuestro arbolito de Navidad. Saludamos a todos. Lo más importante es de que ustedes se den ese espacio para poder cocinar, poder compartir. Me voy a ir hasta el fondo. Ojalá me puedan ver. Estoy sin camarógrafo. Pero bueno, feliz con el arbolito. Siempre con la presencia del nacimiento, ¿no? Del pesebre de nuestro niño Jesús. Jesús, deseo de todo corazón que llegue hacia todos ustedes. Muchísimas gracias a todos nuestros auspiciadores. Estoy hablando de productos Cascada del Sur. Estoy hablando de Calzado Saldana, Moda Tu Gusto, que siempre está vistiendo mis pies. Agradecimientos a los auspiciadores que tal vez en este momento no están firmes aquí con nosotros por cabo de gestión. Pero sí, sabemos que van a volver nuevamente el próximo año. Me voy a retomar así rápidamente agradecimientos a lo que es el Centro Médico San Martín. Muchas gracias a la doctora Jocelyn. Muchísimas gracias a Productos Chamicola, también que estuvo con nosotros. Muchísimas gracias a Calzado Saldana, que ya le dije, igual firme siempre con nosotros. Muchas gracias, gracias a Ezen a través de Mariel Subieta, de Jacqueline Choque, que siempre están ahí dándome una mano, motivando, dando ideas de acerca de algunas recetas y algunas preparaciones también. Muchísimas gracias. Voy saludando a quienes están ahí. Nelly Fuentes Moscoso, muchas felicidades, Nelly. Besitos a la guaguita también. Rodrigo Gutiérrez, Beatriz Salvatierra, Magdalena Alarcón, Margi Artunduaga, Marisol Edatárraga. Está con nosotros Shir Iraola. Hola, querida Shir, un saludo hasta Buenos Aires, hasta allá está La Plata. Buenos Aires, muchas gracias. Gracias, Mariel Lisbeth, también nos acompaña. Gracias, darle like y compartir una receta. Estas dos recetas realmente no tienen pretexto para no prepararlas. Este arroz festivo, con todo lo que usted tenga en casa, ya le di ideas, puede utilizar porotos de el color que usted tenga, le va a dar más vida todavía. Si le gustan las pasas de uva, le gustan los frutos secos, ciruelas, tomates cherry, de los verdaderos cherry, de los chiquititos, partidos por la mitad, va a venir excelente. Este pan que resulta ser sabroso y muy económico y se va a lucir así en la mesa, cortado en rodajas de 10. Usted puede hacer en más cantidad porque aprovecha todo el pollo, no va a estar escogiendo solamente las pechugas y ha visto que es muy fácil de armarlo. Muchísimas gracias y a toda la gente que nos apoya, a toda la gente que nos da ese espacio para poder llegar a todos ustedes. Salud. Agradecimientos también a la coplera de avisur, a la gallinita coplera, a los huevos que siempre están en nuestras preparaciones. Nosotras como mujeres no podemos separarnos de esta proteína que realmente es muy útil, nos sirve para cocinarla sola como para mezclarla con otros productos. Me refiero al huevo. Voy a proceder a darle la vuelta a mi pieza. Para hacer la cocción de la otra parte. Eso. Media horita y va a estar todo listo. ¿Qué más tenemos de pendientes? ¿Qué más tenemos de pendientes? Saludos a todos quienes están por ahí. Muchísimas gracias. Beso grande. No se olviden de darle like, compartir. Estoy en TikTok con Recetitas Express. Estamos en el canal de YouTube con el archivo de todas estas transmisiones, así sin cortarlas, sin edición, para que usted vea el paso a paso, los secretitos y todo lo que nosotros hacemos en cada transmisión. También estamos en Facebook con tres páginas. Ya tenemos la página especializada de cocina, que es Cocina con Silvia Carvajal, para aquellos que gustan de la gastronomía o quieren aprender. Tenemos la otra página que se llama Meta y Pónganomás, que también es en Facebook, para aquellos que gustan de la cultura, del folclore, de la música regional, internacional y todo esto. Y la página personal que es Silvia Carvajal SC, que está con mis cosas personales. Beso grande a todos que pasen unas lindas fiestas. Anímense a cocinar, sí. Anímense a cocinar, a pasarla muy bien. A quienes me están viendo por Santa Cruz de la Sierra, vayan al concierto de Germán Casal esta noche en Los Ausales. Me voy, besitos, y ya me voy despidiendo, mostrándoles en imágenes lo que son nuestros patrocinadores. Esta vez con productos Cascada del Sur. Ahí ve usted las diferentes presentaciones, puede tenerle, darle color, darle sabor, haga pedido, se lo llevan a domicilio. Cascada del Sur está en todas partes. Si no está en su heladera, por favor, vaya y busque, busque a Cascada del Sur, orgullosamente boliviana. Ahí le muestro todos nuestros sitios en redes sociales, en TikTok, en WhatsApp, 734-59593. Ahí estoy en Instagram, en Facebook y en YouTube también. Muchas gracias. Aquí tengo algo de la coplera de avisur. Ahí está. Muchas gracias. Mil formas de comer el huevo. Muy rico, 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 rico. Así que súper recomendado para todos. Es una de las proteínas más sanas, más nutritivas, más completas que tenemos. También alguien que ha estado con nosotros en esta gestión son las joyas de Perla Negra. Muchas gracias a Paola Valdivieso Patsabudis. Con el teléfono 763-22-440-8. El teléfono para que usted pueda hacer algún pedido, quiere un regalito o quiere usted vender estas joyas y tener unas ganancias, pues ahí búsquenla en Facebook, Paola Patsabudis. Así está en Facebook para que sea promotora de ventas. Muchísimas gracias a todos y no olviden las ofertas que tiene Imagen Activa a través de las poleras, esas básicas, clásicas que están en diferentes colores. Si usted elige la serigrafía o el tipo de impresión que se adquiere, el dibujo, las letras, quiere para la familia, quiere para el grupo de amigos, de amigas, para el pasanaco, lo que usted sea, puede escoger ahí está. Busque Imagen Activa. Aquí en Facebook va a encontrar la página con estos productos también que son parte de la promoción del ofertón navideño que son excelentes para un buen regalo. Así con estas imágenes ya me voy despidiendo, agradeciéndoles a todos ustedes, en especial a Plus TLT que nos lleva con señal departamental. Agradecer a todos quienes trabajan ahí, deserles todo lo mejor también. Y bueno, uno se emociona porque concluye un año, la vida continúa, pero son cierres de ciclo. No sé si, muchas gracias a Plus TLT. Gracias a Villamontes TV, gracias a Estación 12 que nos lleva también a muchos lugares del mundo a través de las imágenes. Muchísimas gracias. Y bueno, la invitación para que usted de lunes a viernes me escuche de 6 de la mañana a 8 a través de Radio Luis de Fuentes 93.1. Radio Luis de Fuentes ahora a través de la radio FM, una radio tradicional, pero también estamos en la web www.radioluisdefuentes.com y más cerca de usted todavía, en su celular. Si descargue la aplicación Radio Luis de Fuentes a primera hora de la mañana todos los días, música, información, datos, folclore y la mejor compañía. Muchísimas gracias. Me despido. Un beso grande para todos. Los espero el próximo sábado con más recetas navideñas. Ahí se me fue. Carbón Universal, también dándonos ese apoyo, vuelve junto a nosotros nuevamente para deleitarnos con lo mejor de lo mejor en estas fiestas de fin de año. Gracias, Carbón Universal. Pronto estará nuevamente junto a nosotros para brindarnos lo mejor de sus productos. Ahora sí, me despido. Hasta el próximo sábado. Chau. Chau. Con sabor a tradición, con ingredientes de preservación de lo nuestro, con gustito, actualidad y reseña, el condimento necesario para el alma, la música que nos identifica, el folclore, con la sazón de su conductora, Silvia Carvajal. Ponga nomás. En la semana con Silvia. Gracias. 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 Gracias.